Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo, desde una perspectiva libertaria, están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy María Saldívar y estoy acá presidiendo esta mesa donde no lo tenemos hoy a Javier acá en cuerpo presente, pero sí en espíritu, y ahora próximamente en brevísimos instantes con su voz. Les cuento por qué. Muchos de sus seguidores deben saberlo. Hoy es la última, 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 ahora sí, última función del consultorio de Milei. Entonces preferimos entre todos que se preservara un poquitito el que está a mil, que bueno, tomara el tiempo como para poner su cabeza tranquila en orden para brillar esta noche en el teatro. Así que lo tenemos sí por teléfono para que nos dé un saludo, pero le vamos a prohibir que nos hable de economía. Así es, Javier Milei. Hola, hallazgo formidable, amiga queridísima del alma, la maravillosa y formidable, María Saldívar. ¿Cómo va, Milei? Viste que te presenté diciendo que no estás, pero estás, en realidad, como siempre. Claro, exactamente. Pero queríamos que vos, fuera de broma, tiene mucho de humor la obra para mucha gente que no la haya visto, hay infinidad de gente, después te voy a preguntar si sabés qué cantidad de gente que ya la haya visto, pero para los que no sepan que es una obra que en el fondo tiene una enorme seriedad y es un mensaje que has pasado durante casi un año, y bueno, es bueno que hoy, que es el final, estés con todas las luces y, bueno, de acá tranquilo, te vayas de acá, que estás en tu casa, te vayas al escenario. Es así, ¿no? Decime, ¿tenés idea cuánta gente pasó por el teatro? Mirá, nosotros habremos hecho aproximadamente más de 20 funciones, con lo cual, si en promedio fueron 350 personas, estamos hablando de 7.000 personas que no habrán ido a ver, ¿no? Ajá, ¿qué te parece? O sea, digo, hay que pensar que la obra es una charla de, digamos, de economía con humor, puesta en el formato de terapia de psicología, donde básicamente Diego Zucalesca hace el papel de un paciente atribulado por los problemas de la economía argentina y donde va a ver a su analista, que, digamos, en ese caso soy yo, que hace básicamente y le explica por dónde va la economía argentina y le voy explicando los distintos problemas y cada vez que cito a alguna persona del círculo rojo o del círculo de la política, irrumpe Claudio Rico aportando una cuota de humor, con lo cual toda la dureza que tiene la obra en términos de análisis económico se va relajando con el tema del humor de Claudio Rico y obviamente también ya está el ser más maravilloso que existe en el universo que es mi hermana, está haciéndome de mi asistente, así es que es una obra donde... Ella no hace de asistente, es tu asistente. No, 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 es mi representante. Claro, es todo. O sea, ¿dónde estaría Milen si no estuviera Karina? Ya hubiera colapsado hace largo tiempo. Por lo pronto no se presentaría en la mitad de los lugares porque ella te maneja la agenda, con lo cual si no te avisa que tenés que ir... Bien. Y decímela, contale un poco a tus seguidores, ¿no? Esta experiencia de haber hecho teatro, como vos decís, con unas gotas de humor, algo que es en el fondo dramático, porque lo que vos contás es lo que va a venir, digamos. Ya no haces un poco de historia, pero haces un poco de una proyección del futuro. ¿Qué experiencia te deja en cuanto a bajar ideas, en cuanto a poder pasar un mensaje? Bueno, la verdad es que, digamos, aquellos que hayan visto la obra pueden validar fácticamente que hace más de un año que yo estoy señalando que esta inconsistencia macroeconómica, tanto en lo fiscal como en lo monetario, inexorablemente termina mal. Y los sectos así lo dicen, ¿no? Así es. ¿Cuán cerca de eso estamos? Cada vez más, ¿no? Es que el tema es que, a ver, lo que hay que entender es que las crisis tienen lo que se llama una dinámica exponencial. Entonces, la realidad es que Argentina ya está en la crisis. Argentina la chocó ya a mediados del año pasado cuando terminó en el Fondo Internacional. Si no fuera porque el Fondo Monetario Internacional puso un montón de plata, Argentina hubiera tenido default, porque ya no tenía forma de acceder al financiamiento. Y al mismo tiempo hubiera tenido una hiperinflación, porque recordemos que el Banco Central el año pasado se fumó en la corrida 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, o sea, la crisis ya estaba, o sea, la crisis ya está. Lo que pasa es que la crisis va adoptando una determinada dinámica que conforme va pasando el tiempo se acelera más proporcionalmente. Entonces, la realidad es que la crisis ya estalló, y lo que vas viendo es que cada vez se va acelerando más. Entonces, la realidad es que la oportunidad que tenés de tratar de poner las cosas en orden, uno ve que el gobierno lo va desaprovechando todo el tiempo. Así es, así es. Bueno, para esto lo vamos a tener esta tarde a tu hermano del alma, a Diego Giacomini. En realidad, nuestra charla era, porque bueno, hoy también es un día importante en cuanto a este emprendimiento inédito que hiciste vos de bajar un mensaje libertario a través del humor y a través del teatro, una cosa que la verdad que no sé si se hizo alguna otra oportunidad, pero para nosotros creo que es inédito, ¿no? Y quería recordar eso y bueno, comentarle a tus oyentes que era eso. Y eso, finalmente, ¿no? ¿Qué te queda a vos de haber hecho esta experiencia del teatro? Para mí, me parece que es interesante esto de llevarle las ideas de la libertad a la gente en distintos formatos, ¿no? O sea, está el formato escrito, que lo hago con notas de diario y con libros, está el formato televisivo, que adapto, digamos, mi forma de manejarme según el programa que me toca ir. Y esta otra beta, que es, digamos, llevar las ideas con un formato que si bien tiene la rigurosidad del análisis económico, además aporta el humor. Obviamente que no soy yo quien es el que aporta el humor, porque lo hacen personas con muchísimo más talento que yo para el tema, como es el caso de Diego Zucalesca, o sea, Zucca, y el propio Claudio Rico. O sea, pero me parece que eso... El combo, el combo, así. Claro, entonces es interesante porque la gente dice, la verdad que me maté la risa, y al mismo tiempo dice, pero esto está espantosamente malo, la economía, y todos empiezan a detectar dónde está el origen del problema, y la verdad que también hay toda una cuestión muy linda, ¿no? Porque cuando termina la obra, o sea, ya sea cuando termina fácticamente la obra, digo que es cuando rompo el Banco Central, digamos, toda la gente cuando ya ve que aparece el Banco Central, empieza a dedicar la ropa, con lo cual, digamos, el mensaje ha llegado. Lo otro que también me parece interesante es que termina la obra, y todas las, digamos, todas las personas que van a sacar el selfie conmigo, y todas tienen una muy linda devolución, y la verdad que el cariño y el afecto que he recibido por parte de la gente es verdaderamente maravilloso. Entonces, me parece que uno la batalla cultural la tiene que dar en distintos lugares. En todos los planos. Y me parece que este ha sido un lugar bastante interesante y razonable. Pensemos que están todos los actores quejándose de que tienen las salas vacías, de que no llevan a nadie. Y nosotros logramos hacer todo este fenómeno sin tener promociones. Exacto. No hay promoción de ninguna clase, no hay diarios, digamos, publicidad en el diario, en gráfica. Exacto. Es más, fíjate que las entradas de esta semana, me llamaba gente para decirme, che, trato de entrar al lugar de ventas digitales, y le daba error, error, error. Claro, hace 20 días se había llenado el teatro. Claro, nosotros no estábamos ni enterados, o sea, porque estamos todos trabajando, estamos todos los nuestros, entonces, claro. ¿Qué notas? Bueno, evidentemente el tema acá que se había llenado el teatro hace 20 días. Mirá vos. Bueno, una satisfacción. Por parte de los que lo hemos visto, la verdad que es una garantía de... Me imagino que hoy usted vendrá. Pero, ¿cómo? Bueno, ¿cómo voy a estar cortando entradas ahí en la puerta? Así que nos vemos a la noche, Javier. Te agradezco por tu tiempo. Y bueno, esta noche a brillar, y la semana que viene le contaremos a tus seguidores que no tuvieron la oportunidad de estar. ¿Cómo anduvo esta noche? ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, María. Te mando un beso. Un beso grande. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Javier nos ha contado un poco, como les decía, ¿no? Esta es la última función del consultorio de mi ley. Yo en lo personal digo que ha sido, la verdad, como todas las cosas que hace mi ley, tan creativo, ¿no? Que se ha animado desde un lugar académico como el que él tuvo siempre, asomar al área casi del espectáculo y lo ha hecho con enorme éxito porque mi impresión es que no toda la gente que va son libertarios, confesos y declarados, sino que es gente esencialmente curiosa. Y eso es lo fantástico que uno ve cuando ve las largas colas en la puerta del teatro. Lo heterogéneo del público que se acerca a escuchar a mi ley. Eso es lo que a uno le da un poco de alegría, ver que la gente con curiosidad se acerca a las ideas que él les propone. Y eso es muy bueno y él es un gran difusor. Así que hoy es la última función. Ya les contaremos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces seguimos de acuerdo con lo anunciado por las redes. Vamos a hablar ahora con Nicolás Márquez. Seguramente todos lo conocen, no necesitan la presentación porque es abogado es lo de menos. Es un gran luchador por la libertad, por la justicia, por las ideas, que ha escrito infinidad de libros de distintos temas. Y en este momento lo encontramos en Madrid porque está por recibir un premio. Y ya que lo encontramos ahí nos va a contar por qué. ¿Cómo están, Nicolás? Buenas noches para vos. Hola, María. Muchísimas gracias por la conversación. Muy gentil. No, por favor. Contanos cómo está Madrid. No, bueno. A mí me encanta. Es una ciudad fantástica. Ahora, en lo que a mí respecta, es una ciudad que está muy contaminada culturalmente, ¿no es cierto? No es Barcelona. No, claro, claro. Que hay prácticamente grupos insurgentes, cuando no terroristas. Pero, digamos que es una ciudad que yo la percibo mucho más contaminada, incluso que Buenos Aires, en algunos aspectos. ¡Guau! No me dirías. En muchos aspectos, sí. Lo que pasa es que con Agustín Laje, nosotros en el año 2016, sacamos un libro contra la ideología de género. Sí. Y acá es una religión sociológica. Es decir, por eso nos han premiado y mañana no... Sí, perdón. Ese es el punto importante. Por dos temas te llamaba. Uno, por esto, para que nos contaras. Y, bueno, después hablar del bochorno de Venezuela ayer en Naciones Unidas. Pero, contale a la audiencia de qué se trata el premio que van a recibir allá con Agustín. Bueno, son varios referentes de distintos lugares de Latinoamérica. Y cada premio tiene una causa específica. A mí me van a premiar en aras de la batalla cultural que vengo llevando adelante hace tres años, desde que sacamos ese libro. Que ha explotado en un montón de lugares, fuera de la Argentina, sobre todo. Uno, no es profeta en su tierra. Exactamente, mirá, me sacaste. No es una novedad la frase, pero te iba a decir exactamente eso. Bueno, claro, el año pasado hicimos una gira en toda España. Y fue tremendo, digamos, los auditorios hasta el tope. También muchos escraches por parte de grupos feministas, lobbyistas. Bueno, todo lo que forman parte de las pandillas de género, que en Argentina son también muy violentos. Pero acá fue bravo. Y bueno, ellos han tomado nota de lo que venimos haciendo. Entonces el premio tiene que ver con eso, con una especie de mimo al ego, un galardón por la batalla cultural que uno viene llevando adelante. Este nunca fue mi tema. Yo siempre me dediqué a otras cosas, revisionismo histórico. Vos has tenido la gentileza de presentarme el libro que yo escribí sobre Perón. Pero este libro yo lo hice con muy poca expectativa. Simplemente creíamos que era un libro que había que sacar, que era un libro que se necesitaba. ¿Vos sabés que yo estaba pensando así a memoria? Porque yo también presenté este libro, casualmente, el de Sobreideología del Género. Con Seferino Reato. Con Seferino Reato. Y yo hago memoria, claro, y hago memoria. Y me parece, ¿sabés qué pasó con ese libro en Buenos Aires? Que se adelantó un poco al tiempo. La gente, el público, todavía no estaba en alerta de la virulencia de estos movimientos feminazis. Bueno, yo coincido con vos. De hecho, en ese evento, que tuviste la gentileza de hacerles una especie de interview, ¿no? Sí, exactamente. Yo no sé, no había más de 100 personas. Pero más allá de eso, lo que a mí me sorprende mucho es el cambio generacional que hubo. Al principio iba gente mayor. Exacto. Y luego, hoy, los lugares donde nosotros damos conferencias, tienen un promedio de edad de 22, 23, 24 años. Eso es muy importante. El cambio es género. Exacto, muy importante. Es lo mismo que pasa en el área de economía con mi ley, que lo sigue la juventud. Esto es muy importante. Mi ley ha hecho un favor a la patria tremendo. Porque, en general, los economistas son aburridos, se manejan dentro de círculos específicos, más o menos son siempre los mismos espectadores. Mi ley, aparte, hizo algo que yo valoro muchísimo, y es que las ideas liberales antes estaban circunscriptas a determinadas zonas, a determinadas jurisdicciones. Y mi ley llega a todas las clases sociales. Total. Bueno, pero en esto yo veo las fotos, por ejemplo, de las charlas que vos das en toda Latinoamérica. Y el común, digamos, el promedio es esto que vos decís, dos chicos de 20, sub 30 a todos, que es muy notable también. Cosa que en el área política a nosotros no nos ha pasado mucho. De vuelta, te digo, nos sigue gente más grande en general. Así que en lo tuyo también has hecho, viste, un cambio importante. Bueno, mirá, nosotros el libro lo presentamos en el 2016 en el círculo militar, hace más de tres años. Y con Agustín, por el público que había, que era un público muy mayor, un poco en serio, un poco en broma, decíamos, nos quedan 10 años de carrera. ¿Por qué? Porque el público se va a ir agotando. Se extingue. Una cuestión biológica. El público se te extingue. Claro, sí, digamos, esto cuánto tiempo más podemos seguir escribiendo. Ahora te volvió el alma al cuerpo, ahora. Sí, estamos más tranquilos. Porque vos sabés que son chicos, yo ya tengo 44 años, y que venga un chico 22, a mí se me complica un poco, porque no sé de qué hablarle, no sé qué música escucha. Claro. Bueno, se ha revertido esto. Bueno, el asunto, entonces, primer tema. Ustedes están, vas a recibir un premio a, digamos, el reconocimiento a esta batalla cultural por el tema del feminismo que ha avanzado, que yo digo que es la batalla del siglo XXI, así como el terrorismo o los verdes, los partidos verdes, el ecologismo, han sido las banderas del siglo XX, la bandera, digamos, de la izquierda radicalizada en el siglo XXI es feminismo. No, inclusive, es insólito los lobbies LGBT que hay, que no tienen razón de ser, porque afortunadamente el derecho a la intimidad no es cuestionado en Occidente, cada uno puede hacer lo que quiera, existen páginas de internet para estos sectores, existe Tinder, existe lo que quieran. Exacto, en todo caso tendrían que ir a hacer estas manifestaciones al mundo musulmán, al mundo árabe, donde ahí sí son perseguidos y asesinados, ¿no? Sí, o la embajada cubana, donde la homosexualidad es considerada un defecto burgués. Exacto, exacto. Entonces, digamos, y lo mismo sucede con el feminismo, si la mujer tiene plenos derechos, tiene igualdad ante la ley, no es cuestionado, es en Occidente. Entonces, por cómo explota el feminismo, es justo en el momento en el cual la mujer tiene derechos plenamente contemplados, bueno, es evidente que la izquierda hace un uso político, un discurso, un relato, y usa a determinados sectores porque se les acabó hoy el martillo y se les acabó la lucha de clases. Lo que pasa es que tal vez la mujer, yo creo que en estos movimientos no reclama derechos, sino privilegios. Exacto, en un supremacismo, ¿no? Exactamente. Bueno, así que satisfechos entonces porque sean reconocidos, aunque sea en otro lugar, no importa, hoy el mundo globalizado, así que llega acá y nosotros nos sentimos honrados. La institución que nos acoge y anfitriona es Astioid, que es muy fuerte en España. Muy serios, por otra parte, y muy bravos, muy peleadores de sus ideas con mucha convicción, ¿no? Gente con grandes convicciones, necesitamos de esos acá, a ver si vamos más y nos contagiamos. Bueno, el otro tema, así que el otro tema era, vos viste que ayer hubo una reunión de Naciones Unidas donde por obra de 105 países que votaron a favor de Venezuela, Venezuela pasa a formar parte del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué comentario te merece? Mirá, yo en el año 2010 hice una pequeña biografía sobre Hugo Chávez. Y bueno, Hugo Chávez gana las elecciones en el 98, pero asume la presidencia en el 99. Después, esa fue la vía democrática por la cual llegó el poder, después se convirtió en dictador en el ejercicio del poder. O sea, estamos hablando del 99 y hoy estamos en el 2019. O sea, tiene 20 años ininterrumpidos. Este proyecto, bueno, Hugo Chávez murió, dejó a Maduro como sucesor. Y está pasando todo lo que se preveía que podía pasar. O sea, escasez, éxodo de gente, un aumento radical de la represión hacia el pueblo, culto a la personalidad. Es decir, todo lo que uno podía prever está pasando y está ocurriendo ahora. Ahora, ¿qué ocurre con Venezuela? Y ocurre más o menos... Hay una frase de Armando Rivas que a mí me gusta mucho y la suelo repetir. Él dice que a la izquierda no se la juzga por sus resultados, sino por sus objetivos de apariencia noble. O sea, de la igualdad, luchar por los pobres. Los objetivos que son presuntamente nobles. Por eso juzgamos, vamos a juzgar a Venezuela y por eso vamos a juzgar a Cuba. No por sus resultados que son confirmadamente desastrosos. La impunidad ideológica, la corrección política, esto jamás podría pasar, pero ni por asomo, con un gobierno dictatorial de derecha. Enseguida habría un repudio generalizado, un aislamiento hacia... Y cuando no, el presidente o el dictador, en ese caso, correría riesgo grave de luego ser encarcelado por nuestra humanidad, cualquier cosa. Bueno, la impunidad que tiene la izquierda es enfermante. Sí, pero esto de que las Naciones Unidas le dé un lugar, casualmente, en un área de derechos humanos, parece una burla institucional, ¿no? Bueno, a mí me hace acordar cuando en la Ciudad de La Plata se premió en la Facultad de Periodismo con Santou, creo que así se llama, ¿no? Sí, Santou. Le dio premio a la libertad de prensa a Rafael Correa, a Evo Morales y a Hugo Chávez. Hugo Chávez. Es una injusticia que no se lo hayan dado a Raúl Castro. Pero, a ver, a mí me sorprendió mucho, pero las Naciones Unidas están totalmente infiltradas por la izquierda en muchos temas. Por eso, a mí me cayó muy bien cuando Donald Trump dejó de financiar el llamado calentamiento global y varios negocios que lleva adelante las Naciones Unidas que son, que proclaman de dudosa veracidad para recaudar plata de ONGs muy importantes o directamente de los países. Pero esto último ya es demasiado. Claro, porque ni siquiera la izquierda, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo local. El otro día, en el debate presidencial, hasta un extremista de izquierda como Nicolás del Caño dijo que Venezuela es una dictadura. Sí, es verdad. Y que él se solidarizaba con los venezolanos por la represión de la que son objetos. O sea, ya ni siquiera los sectores históricos que defendían determinadas causas que eran indefendibles, hoy ya se paran en un lugar donde dicen, ah, bueno, muchachos, vamos a tener que cambiar el discurso porque no podemos defenderlo. Claro, esto ya es demasiado. Y Naciones Unidas, a mí me resulta como que acá, digamos, yo tengo una pésima concepción de las Naciones Unidas, sobre todo hoy, en los últimos años. Sí, sí, sí. Pero me sorprende, digamos, y además no es las Naciones Unidas un órgano específico. Acá hubo la balde más de 100 países. Exactamente, es tremendo, ¿no? Bueno, China y Rusia, por supuesto, pero otros cientos de países que apoyaron semejante cosa. Así que, bueno, suponía, suponía tu mirada. Es la impunidad con la cual se maneja la izquierda. La ventaja que tiene el socialismo del siglo XXI respecto del socialismo del siglo XX es que tiene, entre comillas, pero lo tiene, la legitimidad del sufragio. El socialismo del siglo pasado, digamos, eran revoluciones, le llaman ellos, yo, bueno, yo le llamo golpe de Estado, estamos hablando de lo mismo, no existía ningún consenso formal. Y, en cambio, el socialismo del siglo XXI, los que formaron parte de esa órbita, tenían y tienen elecciones. Después podemos ver si las elecciones son transparentes o no. Sí, ni siquiera pueden ser transparentes. Hay un libro excelente que me regaló mi hijo, de un alemán que se llama Munch, que habla casualmente de la democracia. Y ahí dice, mire, está errado el que piensa que con democracia no se puede llegar a un autoritarismo. O sea, se puede ser una democracia autoritaria perfectamente, bueno, lo desarrolla todo el libro, digamos. Bueno, nosotros históricamente conocemos el caso de Juan Perón. Exactamente. Que nadie duda de la popularidad que tenía. Y, al mismo tiempo... Y, de alguna manera, Hitler también empieza con un apoyo popular y legalmente constituido, ¿no? Bueno, no fuimos ya por la rama, pero es muy interesante. Para mí, involuntariamente, ¿no? El padre del socialismo del siglo XXI, el primer adelantado, el primer elemento que aparece en escena fue Salvador Allende. Sí, claro. Él le gana las elecciones en el 70 y comienza una dictadura feroz que culmina en septiembre del 73. Claro. Con su suicidio. Y fue el primer gobierno de inspiración, Fidel Castro fue un mes entero a Chile a planificar la revolución, a ayudarlo. Fue el primer caso de un gobierno de esas características que cuenta con consenso popular. Exacto. Bueno, después del socialismo del siglo XXI, vinieron con todas sus respectivas aventuras y ahora parecía que eso se terminaba, que eso había sido una etapa oscura de América Latina, pero en Argentina estamos dando la nota, ¿no? Exactamente. Bueno, ese será otro capítulo que podemos hablar cuando ya estés de vuelta por la Argentina. Nicolás, te agradezco mucho este contacto y, bueno, éxitos mañana, lo tendrán. Saludos a los amigos españoles y nos hablamos cuando estés de vuelta. Agradezco mucho la comunicación, la conversación. Bueno, la verdad que me encanta escucharte y, bueno, nada, gracias por todo. Por favor, un gusto. Estamos al habla. Bueno, hemos hablado con Nicolás Márquez, un autor, un luchador por las ideas, por la libertad y por lo que está bien. Gracias. Bueno, siguiendo con lo pactado con ustedes a través de las redes, paso a comentarles una encuesta que me acaba de llegar hace unas dos horas. Un informe, dice, de las elecciones generales del 2019, hecho por Jorge Giacobbe. Yo solo voy a comentar, usted va a decir encuestas, ya lo sé, yo también pienso lo mismo, además todos se han equivocado, se han equivocado por mucho, por poco. Giacobbe decía que Esperi iba a salir tercero, salió sexto. Bueno, está bien, pero yo le cuento esta porque nos acaba de llegar y después estará en los medios seguramente esta noche o mañana, así que para que la tenga. Tiene bastantes cosas muy interesantes, digamos, en cuanto a cómo va desarrollando, no son solamente números, hay una parte muy interesante que comenta, dice, el argumento, este argumento, durante el kirchnerismo no hubo corrupción, ese es un argumento, sumado a otro argumento que también ellos evalúan, durante el kirchnerismo hubo corrupción, pero gobernaron mejor que cambiemos, tiene más del 50% de adscripción. Yo le cuento lo que dice aquí la encuesta, ellos según el sondeo de Giacobbe. Giacobbe dice que, a ver, hay dos, le voy a contar dos partes que son más interesantes, le dejo para la última la proyección, obviamente de los votos. Dice, ¿cuál es su posición frente a las elecciones respecto de Mauricio Macri? Yo quiero que gane el 39,2, yo quiero que pierda el 51,5, me da lo mismo el 8,5. Respecto de Alberto Fernández, yo quiero que gane el 46,7, los pongo paralelos, quiero que gane Macri 39,2, quiero que gane Fernández 46,7, quiero que pierda Macri 51,5, quiero que pierda Alberto Fernández 42,9. Estos son los números que da Giacobbe, y finalmente, antes de hablar con Diego Giacomini, le cuento la intención de voto que proyecta la reciente encuesta de Giacobbe y asociados. Fernández de Kirchner, 48,6 sin proyección, quiere decir, sin proyecciones, sin intención de voto, digamos, voto indeciso y voto en blanco. Con proyección 51,3, Macri y Pichetto sin proyección 34,1 y con proyección 36,3. Dicho esto, entre nosotros es lo que evalúa el gobierno mejorar la elección de las PASO por un montón de motivos, mejorar y llegar al 36,6, lo que dicen en off, obviamente. Y bueno, pasar el 50 también era lo que se prevé por el lado de Alberto Fernández. Bien, luego de este baldazo de realidad, seguimos con Diego Giacomini, que tampoco se la va a hacer fácil a usted, seguramente. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo andás, María? Qué placer. Dime una cosa, tu hermano del alma ya estuvo con nosotros hablando por teléfono, contando que, bueno, hoy es su última función del teatro. Entonces le dije, no hables de economía, que para eso viene Diego después. Así que te toca a vos el baldazo de agua fría a los oyentes que están acostumbrados. Acá no escucha cualquiera. Mira, es muy cómico, voy a empezar así. Hoy hablé con Javi y le dije, Javi, viste los clientes, los directorios de las empresas, te preguntan cómo va a ser el plan económico de Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué no va a ser? Entonces le dije, mirá, me puse a pensar qué podría hacer, ¿no? Javi me escuchó atentamente y me dice, Diego, van a hacer todo lo que vos digas si lo decís al aire, porque ni en pedo se van a poner para pensar tanto de lo que estás pensando vos y le va a encantar todo lo que vos pensaste, me dice. Ojalá. Dios te escuche. No, 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 porque estaba pensando como kirchnerista. Ah. Era Diego Giacomini disfrazado de kirchnerista. Ah, ah, bueno. Yo estaba diciendo, Diego, ni en pedo los kirchneristas piensan tanto como vos disfrazado de kirchnerista. Le va a encantar todo lo que estás pensando. Siguen insistiendo con el del consumo. ¿Vos creés que puede ser cierto en la cabeza tengan que esto se soluciona con más consumo? ¿En serio? No tengo duda. No tengo duda. En Argentina hay una sola certeza. Dos, en realidad, que están juntas. Argentina no tiene piso y siempre el que va a venir después es peor. Es peor. Ahora, sabiendo que el que está es un mamarracho. Sí. Entonces, mirá, yo te digo sinceramente, yo no veo esta... Empezo primero por lo más grande, la película, si te interesa ver si no. Claro, claramente. Y después te voy a ir a lo puntual a la política económica. De lo que pueden hacer y los resultados que va a traer. Lo grande es muy sencillo. Argentina está en default. Va a ir acrecentando el default. Los eslabones de la cadena de default van a ir aumentando. A grandes rasgos vas a tener un default interno, como el tema de las LELIC no se solucionó y Macri no lo va a solucionar. Ahí probablemente va a haber un default interno o toda la LELIC o una parte de la LELIC que van a enchufar un clambón. Entonces, eso es una violación de los contratos. Es un atento, un atentado, perdón, de los políticos contra la propiedad privada, del sector privado. Primer default. Segundo default. Al FMI se le va a decir, mirá, ¿sabes qué? No te puedo pagar. Pateame los pagos de... Al FMI hay que pagarle, para que se den una idea, durante toda la próxima presidencia hay que pagarle 52.000 millones de dólares en conceptos de intereses y capital. Mirá. ¿Ok? Y a los bonistas hay que pagarle 138.000 millones de dólares. Esto, para que se den una idea, esto es el 60% del PBI en dólares del año que viene. Impagable. 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 Entonces, ¿qué le van a decir? Le van a decir, mirá, perdoname todo el capital y que lo empiece a pagar el próximo, viste, porque... Los bonistas no se andan con vueltas, no se andan con chiquitas. Perdóname todo el capital. Che, como decía Almedo, si lo hacemos, lo hacemos bien. Exactamente. Perdóname todo el capital y que lo paga el que venga después. Bueno. ¿Y eso qué implica? Eso es un default. ¿Por qué es un default? Porque si yo, María, te debo 100 dólares y te lo tengo que pagar a un año, si a vos te digo, mirá, te lo voy a pagar a 5 años, te estoy metiendo la mano en el bolsillo, porque 100 dólares a un año vale mucho más que 100 dólares a 5. Entonces, la única manera de no meterte la mano en el bolsillo y que no sea default, porque la definición de default es que te meto en la mano en el bolsillo, es, bueno, FMI, la deuda la acrecentamos y que pago más tasa de interés a cambio de que me patea los pagos. Bueno, esto no se va a hacer. Así que va a ir a un default con FMI, que te lo van a querer vender de rosa, de naranja, de los colores más bonitos, pero es un default. Te van a decir, no, nos sentamos a conversar amigablemente. ¿Puedo interrumpirte? Sí. ¿Qué implica eso a la señora que anda por ahí caminando? ¿Qué implica eso? Un default, al ser una violación a los contratos, implica que el sector privado huye despavorido tratando de evitar futuras más violaciones, y eso es caída de inversión, es destrucción de capital, por lo tanto es más recesión que la actual, por lo tanto es menos empleo que el actual, más desempleo, peor poder adquisitivo de los salarios. Mirá, si vos venís, este año va a cerrar menos 3,3 el nivel de actividad, este año va a cerrar, 2018 fue menos 2,5, 2019 menos 3,3. La tendencia, que en economía las tendencias no son lineales, son polinómicas. ¿Qué quiere decir? La fiebre no pasa de 36 a 37, a 38, a 39, a 40, pasa de 36 a 37, de 37 a 39, de 39 a 41, de 41 a 48. Entonces, el derrotero, hay que descontar que la economía, no hay que asustarse y pensar que va a ir a menos 5, menos 6, ¿ok? Esto, esto, es una pobreza del 50%, la pobreza de mitad de este año, que está en 35, que a final de este año será 40, se va a ir a 50. Y ahí entra el próximo problema. El próximo problema es, bueno, este default, que al eslabón del FMI hay que agregarle al deslabón de los bonitas, ¿será con hiperinflación o zafaremos de la hiperinflación? Claro. Si es con hiperinflación, la caída del nivel de actividad va a ser más alta que ese 5, 6, va a ser más fuerte, o no sé, no tengo la maldita mágica, pero pensá que en el 2002 fue menos 9, o sea, tranquilamente se puede ir a menos 8, menos 9, menos 10. Bueno, si se da todo este combo muy fuerte, y eso va a ser todavía menor empleo, más desempleo, peores salarios, o sea, poder adquisitivo, y la pobreza ahí puede irse a 60, 65. Esto para contestarte el día a día de Doña Rosa. Exacto. Y todo esto se va a dar, pues cuando suceden estas cosas, se va a dar con un tipo de cambio real, un dólar, mucho más caro, en términos reales, mucho, el dólar de verdad. Bueno, perdón, ya estaba, no sé hoy porque no vi, pero ayer el contado con líquido y hoy estaba 72. Bueno, a eso ya llegamos, pero ¿qué muestra esto que me estás diciendo, María? Yo puedo sonar que lo asusto a la gente. Sí. La gente tiene que tener conciencia que yo solamente le estoy relatando que lo que viene pasando en los últimos años va a seguir pasando. Claro. Y como las malas políticas se acumulan unas sobre otras, y los resultados pésimos se acumulan unos sobre otros, los resultados son los mismos pero cada vez peores. Peores, claro. Entonces, a ver, yo estoy diciendo, todo esto va a ser con un dólar mucho más caro. ¿Esto qué quiere decir para la gente? Empecemos con los estratos sociales de la punta para la base. Entonces, mira, irte al exterior va a ser mucho más caro que hoy. Sí. Comprar cosas afuera va a ser mucho más caro que hoy. Adquirir, no sé, bienes de capital para tu industria, tu negocio, para tu profesión, va a ser mucho más caro que hoy. O sea, si sos un músico y tenés que comprar una guitarra o un violín, andá y salí y compralo hoy. Sí, y los medicamentos que se importan también. Claro, entonces empecemos a bajar. Los medicamentos, o sea, bajamos en la pirámide. La vestimenta, los medicamentos. Y es lo que te voy a decir. El alimento. O sea, el que tiene capacidad de acopiar alimento, que lo acopie. Vos sabés que me haces acordar que yo hace como un año te pregunté qué hace Doña Rosa. Me acuerdo, vos me dijiste, es muy buena pregunta, porque la verdad que hace. Y vos me contestaste exactamente lo que estás diciendo ahora. Si puede, que todo lo que tiene lo cambie a alimentos. Exactamente. Y si tenés la suerte de tener una profesión que tu insumo no es perecedero, por ejemplo, sos carpintero, acopía madera. Claro. Porque todo eso se mueve con el dólar. ¿Y cuál es el punto? Que vas a tener un tipo de cambio real más elevado, pero con más inflación que el actual, con bastante más inflación. Entonces esto, para que el tipo de cambio real sea más elevado, con más inflación, el salto del tipo de cambio nominal va a tener que ser, cuando se mueva, que se va a mover más temprano que tarde, va a tener que saltar, moverse más de lo que se movió las últimas veces. Entonces, en este combo yo creo que, uniendo un poco con la política, que es tu especialidad, mira, después de las elecciones, hasta el 10 de diciembre empieza un periodo que es más difícil que el que estamos transitando. Y después del 10 de diciembre, y sobre todo hasta el 30 de marzo, todo el verano, empieza un periodo que todavía va a ser más difícil que el periodo entre el resultado electoral y la asunción el 10 de diciembre. Yo creo, pregúntame, ¿puedo hablar solo? No, 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 está bien, me quedé pensando en lo siguiente, ustedes siempre, los economistas, hablan de la expectativa, de las expectativas, ¿no? Entonces, ¿no serviría de algo para calmar esa expectativa? Porque yo, en mi ámbito, viste, de cotidianeidad, me pasa que digo, no sé qué va a pasar mañana, digamos, después, o el 28 de octubre, ¿no serviría que el gobierno, que eventualmente va a ser Alberto Fernández, a mí no me cabe duda, dijera hoy quién va a ser su ministro, hoy, bueno, o el 28, quién va a ser su ministro y qué van a hacer, así sea un desastre, pero que diga cuál es el plan, ¿no calmaría un poco las expectativas? O no, no serviría de nada. Mirá, serviría si tuviera un buen plan económico y un equipo. El punto es que yo hablé con un candidato de los que se menciona a diferentes ministerios, que es muy amigo mío, muy amigo de Javier, Guillermo Nielsen, hablé, él estaba en Ezeiza porque se estaba yendo a Nueva York, y me dijo, a ver, me hace acordar mucho en este sentido a cuando hablaba con un ministro actual, que también soy amigo, en el 2015. Faltaba menos de un mes para asumir y no sabían a qué ministerio iba a ir y no había plan económico. Y ahora pasa lo mismo. Entonces, tenemos gente que se concentra en ganar la elección. Yo le decía, pero escúchame, este es el caso de la historia donde más tiene que hacer la plancha, podría estar laburando porque la gana de estar quito la elección. No, me dice, no, está igual, no quiere escuchar a nadie porque quiere meterse en el resultado electoral. Entonces, ¿qué sucede? En esa faena, ningún técnico está laburando porque el que tiene que escuchar no escucha a ningún técnico. Y en el fondo no sabe si va a terminar siendo el técnico porque nadie está confirmado porque al político no le interesa confirmarlo. Entonces, de vuelta se va a dar algo que es muy grave. Argentina, que tiene, pongamos un paralelo, tiene un cáncer macroeconómico con metástasis en todos los sectores y necesitaría el mejor equipo de oncología totalmente aceitado, hoy en día todavía no tiene ni el diagnóstico, no sabe qué le está pasando. El resultado solamente puede ser más de lo mismo, pero peor. Pero peor, claro. Pero peor, ese es el concepto. La verdad que es preocupante. Entonces, para concluir, la gente común que haga copio de lo que necesita, eventualmente materiales o comida. Sí. Digamos, claramente. El que ya está en otro plano que compre dólares, digamos. Exacto. Y el que puede comprar ropa que la compre ahora. Y necesita que la compre ahora. Ahora en varias cuotas todavía hay, ¿viste? Exactamente. Pero qué horror, ¿no? Esto parece la guerra. O sea, ya no... No, no, no. Viste, el mundo salió de este pantano. Es que, ¿sabés qué pasa? El problema es que tenemos la verdadera grieta que es nosotros de un lado y la clase política burócrata, dirigente del otro, creen en su micromundo. Sí. Y porque para arreglar la Argentina de hoy en día, lamentablemente, todo lo que se tiene que hacer implica tocar... Recortarle a ellos. A ellos. La billetera, el mejor posicionamiento relativo a ellos, ¿viste? Bueno, lo dijo Berna ayer. Nosotros siempre caemos parados, siempre tenemos un palenco donde rascarnos, ¿no? Lo dijo Berna, así con un sincericidio para mejor causa. Es así. Pero es así. Bueno, yo te leí por ahí en Twitter diciendo, bueno, ¿cuándo será el momento que de nosotros, digamos, lo que trabajamos, digamos, basta? Pero también es muy difícil eso, ¿no? Es fácil decirlo, pero... Tiene el aparato... Claro. Represor, claro. Primero, legitimador, legalizador y después represor. Exacto. Entonces, pero... El punto es que vos date cuenta que... Ay, me acordé que iba a decir algo y se me fue la idea que se iba a decir. Date cuenta que la clase política son los únicos que han progresado en la Argentina en los últimos años y encima se auto engañan porque los privados... A ver, en estas elecciones le van a devolver el voto a todos a los que castigaron en el 2015. Hace cuatro años. En el 2015. Y ellos creen o quieren vender que la gente está esperanzada de que ellos pueden cambiar algo. Y en realidad la gente está atrapada porque nadie tiene esperanza de que la situación va a estar mejor. Yo hice una encuesta en Twitter. La pregunta era muy sencilla. ¿Usted piensa que en 2020 la inflación va a ser más alta igual o más baja en el 2019? Votaron 16.000 personas. El 72% dijo más alta. y el 15% dijo igual. A ver, la teoría económica es muy claro. Vos para bajar la inflación lo primero que tenés que lograr es convencer a la gente que vas a bajar la inflación. Porque si no la inflación no va a bajar. Y la teoría económica muestra que cuanto más alejada de cero está la inflación es una promesa más certera que la inflación se va a acelerar y se va a espiralizar y va a ser más alta. Entonces, cuando vos unices estas dos cosas te das cuenta que la gente no le cree a nadie. La gente tiene muy en claro que el año que viene la inflación va a ser más alta. Entonces, va a terminar siendo la profecía autocumplida como marca la teoría económica y la inflación va a ser más alta. ¿Alguien le puede extrañar? No. Pasó ya en el 2019 pasó en el 2018 cuando Javier y yo en el 2017 ¿Te acuerdas que en el 2017 había bajado la inflación? Habían ganado las elecciones Fiesta. Fiesta. Claro. Javier y yo escribimos otra vez sopa maquinita infleta y de valuta. Y me acuerdo que me lo hizo acordar un cliente me dijo Diego en la última parte del 2019 después de 2017 después de las elecciones vos dijiste acá y nos miramos como diciendo este crudo está loco vos viniste y dijiste bueno esto fue todo lo mejor que podía dar cambiemos y acá todo es pendiente para abajo y todo número negativo. Javier y yo no somos ninguno genio simplemente usamos buena teoría económica claro usamos teoría austríaca y está tan claro que todo va a seguir en la misma trayectoria porque hay destrucción de capital hay un sector privado que no puede hacer negocio no puede ganar dinero entonces no le interesa invertir entonces no le interesa generar puestos de trabajo y ahora como se acabó la última mentira y la última esperanza y vuelve en lo mismo de siempre ahora directamente le va solamente a interesar huir y van a quedar solamente los empresarios que van a poder hacer los que siempre los que siempre están los que siempre están juntamente con los políticos que son los mismos siempre Diego te agradezco mucho acá se termina el programa muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto como siempre un placer enorme María te mando un beso buen fin de semana gracias hablamos con el hermano de la vida de Javier Diego Giacomini nos vamos despidiendo yo le cuento que en este informe de opinión pública de Giacove dice hace un hace un estudio muy interesante de palabras pide que definan a los candidatos por una palabra y bueno la palabra principal que sale en Alberto Fernández es esperanza pero después de esperanza sale títere corrupto mentiroso y panqueque con esto me despido de ustedes hasta la semana que viene lo traeremos sí o sí a Javier para acá para que hable directamente con su público muchas gracias por estar y que tengan un buen fin de semana chau 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 Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Gracias por ver el video.